Muy buen día, Luis. Una escena de algo insólito que ocurre en Italia y Colectora. Esto es en la zona de Talar, ahí en Panamericana e Italia, donde un hombre estaba descompensado. Como vemos, se cae al asfalto. Bueno, acude un móvil policial. Pero, ¿qué es lo que ocurre después? Cuando llega el móvil policial, ahí se da aviso a Italia y Colectora, un hombre aparentemente descompensado, están llegando. Bueno, pasan un par de motociclistas absolutamente desinteresados en el hombre que estaba ahí tirado, hasta que llega el móvil policial. Incluso había un vehículo que estaba allí. Ahora, cuando el móvil va a asistir a este hombre, arranca el auto, choca al móvil policial y se da la fuga. ¿El que estaba tirado en el piso es el que arranca el auto? No, no, no. Mientras asistían a esta persona que estaba tirada en el piso, aparece un auto que choca al móvil policial y sigue su camino. Bueno, empieza la persecución a este vehículo también. Mientras se asiste a esta persona, paralelamente persiguen a este vehículo al que logran... Claro, entiendo. Son dos hechos independientes. Por un lado estaban queriendo saber qué pasaba con la persona ahí tirada. Tal cual. Y por el otro lado, ahí chocan al móvil policial y lo persiguen, ¿no? Tal cual, tal cual como te estaba describiendo justamente. Y ahora se ve lo que ocurre en colectora y 197 donde atrapan a la conductora del auto de este vehículo que quedó debidamente escrachado con 1,90 de alcohol en sangre. Absolutamente alcoholizada la conductora del vehículo que impacta al móvil policial que había asistido este hombre. Dos hechos distintos, pero que están conectados por la actitud absolutamente desmedida e incomprensible de la conductora del auto. Está este hombre que se sentía mal, evidentemente, estaba tirado en la calle. Llega el móvil policial para asistirlo y cuando llega el móvil policial, pasa este auto, choca el móvil, se escapa, lo atrapan posteriormente, lo interceptan al auto. La conductora tenía esa barbaridad de alcohol en sangre. Cuando recordemos en la zona de Tigre hay tolerancia cero respecto del alcohol. Bueno, todo registrado en esta secuencia con las cámaras de seguridad. Juan Pablo, hablando de tolerancia cero, ¿la ley que se acaba de aprobar nacional involucra a todos los distritos? Claro, la ley lo que busca es unificar la jurisprudencia en todo el país. Claro, hay muchas provincias en donde ya es cero. Claro, hay 11 provincias de la República Argentina donde ya rige el alcohol cero. Además hay 40 municipios de la Argentina que ya lo tienen incorporado, entre ellos Tigre, Mar del Plata, por mencionar algunos. Pero lo que se busca es una ley que de alguna manera equipare la situación en todo el país. Se le dio ya media sanción a esta ley, ahora falta que la apruebe el Senado para que finalmente quede totalmente convertida en ley este proyecto que elaboró el Ministerio de Salud, bueno, también la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Madres del Dolor y otras organizaciones, que básicamente lo que busca es bajar, eliminar este límite máximo permitido de 0,5 a 0 y terminar con esa especulación. Si el que bebe no conduce, no es medio vasito, no... Claro, terminar con esa especulación, Débora. El que bebe no conduce, directamente no... Conductor asignado. Conductor asignado. Mirá cómo se lo llevó puesto al patrullero. Te tenés que llevar puesto un patrullero con... No, y tenía un montón de lugares del otro lado. No, y quería pasar por un lugar donde no había manera, porque estaban atendiendo, asistiendo al hombre y bueno... Dale Juan Pablo. 1,90, digo, casi estar al borde de coma etílico. Una locura absoluta. Una locura. Gracias, Juan Pablo. Felicitaciones por el saco. Ah, bueno, muchas gracias. Pasaste el año. Hoy estoy a la altura... No te repito en febrero ni en marzo. Hoy estoy a la altura de las circunstancias. Sí. Sí, cuáles serán las circunstancias, pero no importa. Eso es otra discusión. Vamos a poner un manto de piedad.